Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos Estrellas. Comenzamos las noticias del espectáculo con Alga Tañón y los dos récords Guinness que logró. La merenguera alcanza la cima y se posiciona como la artista con más premios Lo Nuestro, con un total de 30 galardones y al mismo tiempo es la artista femenina tropical con más top 10 en la cartelera musical Billboard. Olga Tañón y punto. Es su nuevo trabajo discográfico y se estrenó el pasado 12 de mayo y cuenta con la colaboración de Wisin en el tema Así es el Amor. Con más de 25 años de carrera, la cantante tiene dos premios Grammy y tres Grammy latinos. Ella es referencia internacional del merengue desde su álbum debut Sola. Seguimos con el fallecimiento de la estrella de rock, Chris Cornell. El músico y cantante ha fallecido a los 52 años en Detroit, según confirmó su representante. Chris Cornell fue vocalista de Soundgarden y Audioslave. Según la fuente, la muerte fue de forma repentina e inesperada. Además, señaló que tanto su mujer como su familia han quedado impactados por la noticia y que ahora buscarán esclarecer las causas de la muerte con la ayuda de un equipo médico, por lo que piden privacidad. Cambiemos de tema con la pareja millonaria del momento, Beyoncé y Jay-Z. Ellos tienen una fortuna de más de mil millones de dólares. La publicación asegura que la pareja tiene un total de mil ciento sesenta millones de dólares. Wisin B se posiciona en el puesto 46 de la lista con 350 millones de dólares y el rapero ocupa el puesto número dos con más de 850 millones de dólares. Aunque ellos han hecho crecer sus patrimonios por separado, también tienen varios negocios en común, como el servicio de música en streaming Tidal. Y Taylor Swift al parecer tiene un nuevo amor. Una fuente cercana a la cantante reveló que Taylor está saliendo con el actor británico Joey Alwyn. Según, ella se habría mudado de incógnito a la capital británica de donde es su nueva pareja, con el fin de proteger su relación de la tensión mediática. Al parecer, Swift hizo hasta lo imposible por mantener en secreto su relación con Joey, además de mantenerse alejada de las redes sociales y del ojo público durante los últimos cuatro meses. Sin embargo, el entorno de la nueva pareja está al corriente y aseguran que es una relación seria. Ahora veamos a Barack y Michelle Obama en la portada de People. La expareja presidencial está disfrutando de un estilo de vida menos atareado y lo compartieron con la revista People para su nuevo número. La publicación quiere mostrar a sus lectores todo sobre la vida de los Obama después de la Casa Blanca. Michelle habló sobre temas como sus ejercicios y las compras para el almuerzo, mientras que Barack confesó lo que piensa de Trump. Cerramos con los ilegales y su nuevo videoclip, Estamos Happy. La producción dirigida por Nael y Joaquín fue grabada aquí en Caracas, en las instalaciones del Museo de los Niños. En la historia vemos a los chicos haciendo un viaje espacial con el propósito de enviar un mensaje positivo y de alegría a la Tierra. Andamos heavy, siempre heavy, andamos flotados con todos los portales, hey, oh, heavy, somos las excepciones de bloques que nos detienen, el Zip, la Díaz, haciendo el party, siempre acompañado con pal de mami, wow, ni cuánto gozado, wow, ni cuánto gozado. Quiero ver todo el mundo con la mano arriba, celebremos el momento, celebremos la vida, estamos en vida, pasados de liga, ilegales en tu radio, rependió la bomba, no se acabe, el party no se apague, estamos en fiesta, el cuerpo ya lo sabe, que no me hable el problema, estamos en calle, nos fuimos en una, y estamos happy, 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 Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión.